Adelante. Sultana Madre. Se trata de los Zipaji. Todos están enfurecidos. ¿Pero qué fue lo que pasó? Los Zipaji hablaron conmigo. Me amenazaron abiertamente. Traidores. Buitres. Hay que arrestarlos a todos. No, Sultana. Eso sería peor. Están buscando una excusa para rebelarse. ¿Qué haremos entonces? ¿Quedarnos sentados sin hacer nada? Desearía saber que esto terminará. Y haría cualquier cosa para que así fuera, pero están agitados. Nos quieren provocar. Llevo en Palacio 40 años. Conozco esas caras. Vuelo, rebelión. Sultana, ¿qué haremos si atacan en medio de la noche? Alá no permita que coloquen en el trono al príncipe Mustafa. Y la Sultana Zafiye les pague sus bonificaciones. Si eso ocurre, la reverenciarán. Eso es lo que temo. Sultana. Temo que eso pase. Mira lo que te traje. No comeré hasta que vuelva mi mamá. Como quieras. Me las comeré yo. Extraño a mi mamá. Y también a Menexe. Yo también extraño a mi madre. Y extraño a mi padre y a mi hermana. También extraño al sultán. Pero rezo para que esté pronto de regreso. Entonces rezaré yo también. Bien. Bien. Gracias. 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 Agas Traigo noticias para el príncipe ¿De qué se trata? ¿Qué noticias? Racha ¡Sultán! ¿Y tú quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¡Agas! ¡Ayúdenme! ¿Qué está pasando aquí? ¡Príncipe! ¡Mamá! ¡Alto! ¡Tos objetos! ¡Mamá! ¡Príncipe, no tengas miedo! ¡Corran! ¡Se está escapando! ¡Todo está bien! Sultana ¿Cómo te atreves a entrar sin mi permiso? ¿Estás herida? Yo no, pero Dudu Hatun sí lo está Un haga intentó matar al príncipe Mustafa Mi peor temor se hizo realidad ¿Cómo está el príncipe? Todavía lo pregunta Sultana No puedo creerlo Usted envió a ese haga No te excedas ¿Quién te crees? No puedes acusar así a nuestra Sultana Los que se exceden son aquellos traidores Que quieren matar al príncipe Pagarán por ello cuando regrese el Sultán Kosem Si te detienes a pensar Comprenderás que Handan es la responsable Ve a preguntarle a ella Y veamos qué tiene que decir Las cosas están fuera de control Dudu Hatun está herida La están cuidando ahora ¿Cómo está el príncipe? Está muy asustado Está en el cuarto de la Sultana Dilruba Adelante Sultana madre Kosem Que ala te proteja Supe que protegiste al príncipe ¿Estás bien? Estoy bien, Sultana Estuve con la Sultana Zafille No asumió ninguna responsabilidad Y la acusó a usted ¿Me culpa a mí? Dijo que usted fue quien lo hizo Claro que no le creí La Sultana madre no cometería ese error Sobre todo después de que nuestro Sultán Le perdonó la vida ¿No es así, mi Sultana? Claro que no ¿Por qué lo haría? Obviamente Esto es una trampa Obra de la Sultana Zafille Para poner un muro entre el Sultán y yo Le contarán al Sultán tan pronto vuelva Y la acusarán de haber intentado asesinar al príncipe Gracias a la el príncipe está vivo Es lo que importa Debemos protegerlo O todos caeremos en la trampa que la Sultana Zafille nos tendió Con su permiso ¿Cómo está el príncipe? Alto Nadie debe acercarse Manténganse lejos de mi hermano Somos nosotras No te asustes Sultanas, por favor, váyanse Nadie puede entrar aquí Hasta que llegue mi madre Dilruba Ya todo pasó Ahora el príncipe está a salvo Ven Esta es mi nieta, Sultana Tú siempre debes permanecer firme Siempre debes proteger a tu hermano Y apoyar a tu familia ¿Por qué tanto miedo, Handan? ¿Cuándo te volviste tan despiadada Como para tratar de matar al pequeño príncipe? No podrá librarse acusándome de algo que es obra suya, Sultana ¿Te defenderás así cuando regrese nuestro sultán? ¿Te salvarás acusándome? Cuando todos sabemos que si el príncipe muere, la beneficiada eres tú Has querido abrir un abismo entre mi hijo y yo Tendiendo una vil trampa Pero no te servirá de nada Él me creerá a mí ¿Por eso estás tan asustada? Te pusiste nerviosa Estás temblando Tuviste tanto miedo porque el príncipe llegara al trono Que diste la orden De asesinarlo en la primera oportunidad No puede acusar a la madre del sultán de esa manera ¿Esa es tu forma de ser la madre del sultán? Volaste como una pluma a la primera brisa Pero cometiste un error, Handan Un gran pecado Sin duda tu castigo será ejemplar Sultana, su comida está lista Mis hijos están solos ¿Cómo puedo comer si no sé si tienen hambre o sed, Meneche? Llévate eso Quédese tranquila, sultana Si hubiera pasado algo ya lo sabríamos Sultana Pasó algo El príncipe y la sultana de Irruba están bien Están a salvo No solo te enviaron aquí para decir eso, ¿no es así? ¿Sí? Algo pasó No se preocupe, sultana, escúcheme ¡Habla, mujer! ¿Qué le pasó a mi príncipe? Uno de los Saga trató de matar al príncipe ¿Dónde estabas? ¿Por qué saliste sin decírmelo? Solo quise salir a caminar Ni siquiera puedo ir al mercado Fari, ya sabemos lo que hacías Cuando ibas al mercado en el pasado No puedes ir a ningún lado Lo prohíbo Hajiaga ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede ella estar aquí? Se supone que usted también se iría Pero continúa aquí, sultana La sultana madre Perdonó a la sultana Halime Es que Ya no pudo resistir el hecho De que el príncipe estuviera solo ¡Corre, corre! ¡Rápido! Nos diste grandes problemas Pero finalmente lo superamos Gracias a Allah Hablas como si hubiera sido un éxito tuyo Es obvio a quién le estás prestando oídos ¡Kosenhatum! Pero no olvides Que yo le enseñé primero Fui yo quien la guió primero Todo me lo debes a mí A mí Subestímame más Y te pondré en una jaula, Bulbul Una pequeña jaula Más vale que cierres esa boca Cuando hablas se me revuelve el estómago Ni siquiera sé qué tonterías dices Con tu permiso ¡Mustafa! ¡Hijo! Volví Volví Estoy aquí contigo El ruba Hija hermosa ¡Gracias! 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 Dudu Hatun ¿Cómo está? Espero que esté mejor Vete de aquí, Hadji Sé por qué estás aquí No te molestes en hablar Fue un plan de la sultana Zafiye Juro que somos inocentes Si dice algo Estaremos en problemas No sé nada de eso Solo diré lo que vi De ninguna Manera le ocultaré Algo a su majestad Jandán, explícame ahora mismo ¿Por qué Jaldí me regresó? ¿Debo recordárselo? Como madre del sultán No le debo ninguna explicación Sultana madre Si usted me disculpa No Quédate Ahora que metiste Tus narices en esto También escucharás Lo que tengo que decir Anoche trataste De matar al príncipe Y pagarás por eso Aún no entiendo De qué está hablando No sabemos nada al respecto ¿No es verdad, Tosén? ¿Qué pasó, Sultana? Ya veo Así que hicieron un pacto Y Halime no dirá nada Para quedarse aquí Es la forma que encontraste Para ocultarlo todo Usted arrojó la primera piedra Usted comenzó la guerra Sí, eso es verdad Yo comencé la guerra Y continuará hasta que las destruya Cada una de ustedes ¿Y te olvidaste de algo? Tú, Duhatún Nadie podrá silenciarla Ella contará todo Cuando nuestro sultán regrese La sultana Safiye tiene razón El sultán lo sabrá tarde o temprano Es mejor que lo sepa de nosotras ¿Cómo se asumirá Que la sultana Safiye lo hizo? Olvídalo, Kosem ¿Qué pasará si mi hijo duda de mí? No puedo correr ese riesgo ¿Y qué hay de Duhatún? Allí fue a hablar con ella Lo único que importa Es la paz del sultán Su felicidad Duhatún No querrá que el sultán sufra Por semejante incidente ¿Qué pasó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué no se me informó? Yo acabo de llegar, sultana Su herida era profunda No iba a resistir mucho más Alá, bendiga su alma Así sea Adelante ¿Cuál es la situación? Hablé con ella Pero no quiso escucharme Duhatún Entonces no tengo otra alternativa Perdóneme Por Alá Por Alá Que Alá tenga piedad De nosotros Así sea Que Alá nos perdone Así sea Pero no tuvimos otra alternativa Si se hubiera sabido Habría sido un desastre Para todos Silencio, Hachi Silencio Es por culpa de tu torpeza Que estamos en esta situación Si hubieras matado Al príncipe esa noche Nada de esto Estaría sucediendo Quizás sea mejor Que las cosas fueran así Gracias a José Mhatún Ahora estamos todos a salvo Aún cree que fue la sultana Zafiye Y no debe saber la verdad No quiero que se convierta En nuestra enemiga Sultana Mira, Cosem Mira lo que causaste Por limpiar la estupidez De la sultana Handan Dudu Hatún está muerta Ahora tus manos También tienen sangre Usted me acusa Pero es usted La que quería matar Al príncipe Mustafa Sultana No fue coincidencia Que yo estuviera ahí Uno de los suyos Me pidió que protegiera Al príncipe Si te refieres A lo que dijo Jeanette Nosotros la enviamos Porque sabíamos Lo que Handan pretendía Quisimos evitarlo Y por eso También decidimos Enviar a Dudu Hatún ¿Quién es Handan? Piensas que mataríamos Al príncipe Solo para vengarnos De ella Elegiste el lado equivocado Cosem Te equivocaste Ellos te engañaron Y te utilizaron Dicen que Dudu Hatún falleció Presentaré mis respetos Dudu Hatún ¿Por qué hacer eso? Tenía que hacerlo Cosem O de lo contrario La Sultana Safiya Habría puesto Al príncipe en el trono Todo fue mentira Usted cayó en la trampa Querían que cometiera Un error Y usted lo hizo Si lo hice Y volvería a hacerlo ¿Sabes por qué? No puedo arriesgar La vida de mi hijo Aunque sea una posibilidad Lo que la Sultana Jalí Me hizo era evidente Además de todo eso Los Zipáji Nos amenazaron Dijeron que si no Liberábamos a sus hombres Habría consecuencias Tú no te imaginas Cosem No puedes comprenderlo Ya lo he vivido antes Me he pasado la vida Temiendo por la vida De mi hijo Sultana ¿Acaso el príncipe Mustafa No tiene una madre? ¿No tiene una vida? ¿No hubiera destrozado A su madre si él muere? Yo no escribí Las leyes, Cosem Es el precio De ser sultana En este palacio Cada día temes Por la vida de tu hijo Y un día Podrás entenderlo Cuando te conviertas En madre Yo le aseguro Sultana madre Que mientras yo Esté aquí Ningún niño inocente Será asesinado ¿Qué vas a hacer, Cosem? Se lo contarás ¿Qué vas a hacer, Cosem? ¿Qué vas a hacer, Cosem? Es evidente que lo contarás todo. ¿Y qué podría hacer, Chiaga? ¿Debo ser cómplice de su pecado mintiéndole a mi sultán? Yo no te voy a obligar a nada, Cosim. Solo quiero que pienses. Piensa en las consecuencias. Si tú dices algo, será la muerte segura de la sultana Handan. Harás que el sultán mate a su madre. Tendrás que cargar con eso toda tu vida. Es lo que quieres. Quisiera que la sultana hubiera pensado en eso antes de ordenar matar al príncipe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.